Para el venidero curso escolar, directivos de educación en la provincia proponen un conjunto de metas transformadoras que aspiran a superar los resultados del periodo lectivo por concluir. Uno de los elementos esenciales que nosotros tenemos que transformar es precisamente la cobertura del personal docente, teniendo en cuenta que no es solo ver quiénes son los maestros que tenemos dentro del aula hoy, sino también atender desde la formación. Así mismo nosotros tenemos el reto de transformar los indicadores de eficiencia de nuestra formación pedagógica de nivel medio y el ingreso a la educación superior a carreras pedagógicas específicamente. Otra de las prioridades del sector es incrementar los resultados en exámenes de ingreso a la educación superior. Otro reto importante que nosotros tenemos para el próximo curso escolar es continuar elevando los resultados del ingreso a la educación superior por la vía de los exámenes a partir de la calidad que eso demuestra. En este sentido hay que ya explicar que en el caso de matemáticas que ya concluyó su revisión, hemos avanzado 10 puntos porcentuales con respecto al año anterior y estamos esperando ya los resultados de español e historia para evaluar hasta cuánto debe ser el salto que obtengamos en el próximo curso escolar. El sistema trabaja en el fortalecimiento de la preparación política e ideológica desde la clase y en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. David Piz, Notisur.